Tepango de Rodríguez, Puebla, el cadáver desmembrado de una mujer de 66 años fue descubierto en la colonia Santa Cruz, en el municipio de Tepango de Rodríguez. De acuerdo con el Popular, fueron unos campesinos los que se percataron del cuerpo, el cual encontraron a orilla de un potrero alrededor de las dos horas de este viernes, por lo que dieron aviso a las autoridades. Posteriormente arribaron a la zona elementos de la Policía Ministerial de la Comandancia de Zakatlán para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias del levantamiento del cadáver e iniciar su respectiva investigación. Por su parte, el esposo de la Ojoxisa dijo que su esposa respondía al nombre de Juana, de 66 años y afirmó que desconocía qué es lo que había pasado. Hasta el momento se desconoce si el cadáver estaba desmembrado por la fauna que habita en el lugar o si se habría tratado de un hecho violento, en esta nota, hallazgo o mujer desmembrada Tepango Puebla.